Claro, el comandante general Angul, lo escuchemos. Ya son vehículos que están bastante deteriorados y ya no tienen respuesta, ya son vehículos que están inoperativos y recuperables. Esto quiere decir que ya no dan más. Entonces lo único que le hacen es obviamente causar una imagen de desorden en el frente de unidad policial, lo que queremos evitar. Entonces es por ello que estamos llevando todos estos vehículos diariamente hacia los demás. Ahora vehículos ya superan, pero tienen que ser reemplazados por otros nuevos. Así que también esto que el señor Ministerio del Interior el día de ayer estaba anunciando, que se está gestionando una fuerte cantidad de presupuesto por parte del gobierno para poder adquirir no solamente 10, 20, 50, sino miles de vehículos. Porque tenemos ciudades, lamentablemente, en el interior del país que no cuentan con vehículos patrulleros. Estamos ahora de la mano con las actualidades. Y esto obviamente no viene de ahora, pues esto viene porque hace muchos años no se ha tenido la oportunidad de adquirir este tipo de vehículos para patrullaje policial. General, esto aumentando la dificultad, ¿qué opina con respecto de que las Fuerzas Armadas puedan apoyar a la Policía Nacional? Mire, esto corresponde en el ámbito político. No podría polemizar referente a ello. Sin embargo, el gobierno se encargará de valorar justamente si es posible, si es viable o no. Nosotros damos nuestra opinión técnica en su momento y eso seguramente lo determinará ya en la espera del gobierno. Exacto, eso. Bueno, yo considero que sí, porque hay zonas en el interior del país también que merecen la misma atención que en Lima. Hay eventos criminales que se producen y que obviamente causan la sensación de inseguridad, la percepción. Sí, también podemos atreverse. Y ahí estaba entonces el Comandante General Angulo dando detalles de este operativo que han montado para poder llevarse todos los vehículos que a esta hora del día están inoperativos. En los alrededores de las comisarías, sobre todo. Buena la pregunta que hace una de las compañeras, porque claro, que se lleven los vehículos viejos, pero tienen que llegar también unidades nuevas. Si no, cada vez tenemos menos recursos para que la policía pueda hacer su trabajo. 7.34, Tiffany Tipiani.